Dios bendiga de una manera muy especial a todos mis hermanos. Este es el pastor Miguel Correa de la Iglesia Casa de Dios y Puerta del Cielo. La palabra pastoral para hoy se encuentra en el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 15, que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto he cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Bueno, la palabra pastoral para hoy es, gloria al Señor, los frutos son lo que hablan. Los frutos son lo que hablan. Amados hermanos, imagínense si hace siglos que se escribió esta palabra y ya ocurría antes de que se escribiera. Hemos tenido ese problema, ¿verdad? De que muchos de nosotros, la mayoría, gloria al Señor, mostramos una supuesta santidad o mostramos que somos gente de Dios o mostramos tantas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero lo más importante que dice el Señor es que son los frutos. Al final, el fruto que va a hablar no es que yo diga, no es que yo me presente, no es que yo haga aparentar. Alabados el nombre del Señor, sino que los frutos van a decir verdaderamente qué tipo de árbol soy, qué tipo de cristiano, qué tipo de hombre de Dios soy o qué tipo de pastor o de evangelista. Los frutos son lo que hablan, amados hermanos. No tenemos nosotros que hablar nada, no tenemos nosotros que enseñar nada. Bendito sea el nombre del Señor. Así que nadie que verdaderamente tenga un buen corazón va a dar frutos malos. Y nadie que tenga, gloria al Señor, un malo corazón va a dar frutos buenos. Si nosotros, gloria al Señor, tratáramos, porque dice aquí la palabra, lo dice, que no puede, no puede el árbol malo dar frutos buenos. No puede, es decir, ahí le dice que no puede, que no lo va a dar. Y si el árbol es bueno, no va a dar frutos malos tampoco. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, entendamos. Yo me preocupo mucho, verdad, porque hay gente que reclama santidad. Hay gente que tratan de decir que son gente de Dios, alabado sea el nombre del Señor. Pero sus frutos dicen otras cosas. Sus frutos, gloria al Señor, dicen verdaderamente qué tipo de personas son, qué tipo de hermanos, alabado sea el nombre del Señor. Los frutos son lo que están diciendo verdaderamente. Y por eso es que el mundo se queja de la iglesia, se queja de nosotros, alabado sea el nombre del Señor. Porque nosotros salimos con una Biblia en la mano, salimos con falda larga o con saco. Gloria al Señor. Salimos como sea, pero al final de cuentas, damos unos frutos que no son de lo que estamos predicando, que no son de lo que nosotros proclamamos que somos. Alabado sea el nombre del Señor. Tratemos, amados hermanos, de que verdaderamente demos el fruto que hay que dar. Y el único fruto que hay que dar es que dice la Biblia que somos luz en medio de las tinieblas y que somos la sal de esta tierra. Salgamos allá afuera a dar buenos frutos, porque dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde, para el cielo, chispa, fogón, candela, todo lo que queme y nada que apague.